7662, carga en la FN, de la puta yo soy el nene Contando dólares, euros y también llenes No hablen así, lo miro como meme 7662, carga en la FN, de la puta yo soy el nene Contando dólares, euros y también llenes No hablen así, lo miro como meme 50,000 in my bank, making money, no my friends En la cadera del juguete, to' la glock con el painet Que los rangos respeten a tu perra la peco pa' que lleve una cancha y pre Y me corté, el 5-3, ya bajamos el fulleté Pa' darte donde esté, le encanta mi sople Vaciamos botella, si se encalilla ella me paga el carnet Maldita culiá, adicta al perreo Le gusta el oro, la fama, también el bacaneo Investigando está lo feo, como el pa' si son los meos Compañero en el tarro, te ponen a hacer aseo 762, carga en la FN, de la puta yo soy el nene Contando dólares, euros y también llenes No hablen así, lo miro como meme 72, carga en la FN, de la puta yo soy el nene Contando dólares, euros y también llenes Aquí estamos duros sin meternos en la meme Hasta estos giles, los miro como meme Suto viene, te asusto con billetes de cine Cuando lo menea, quiero que tú lo que me lees Me tobo la ony me Mejor que tú entrenes cuando vengas pa' acá Porque te voy a partir el botacar Lo menea que es open, no pa' atrás chocándote Lo de atrás que eres tío, what the fuck Toco mando ya Tani Mami, poste fami, muatate en el autocoste Echo panorami, tengo leo, no me saco la combi Armani, que bichita ese culani, toma un Grammy Se metió par de moli Se dio vuelta y yo le di mi coli Que mando su finoli, siempre mío con la poli Su puta quiere que le acepte la soli Marcianeque, que esa gente es corte, nosotros somos el corte Con el stripper, dimelo agua Marcianeque, quien, quien El Toner, grabándome el chateo y que paja